¿Ven alguna posibilidad a Evo Morales? Yo hace rato vengo diciendo que Evo Morales es un cadáver político insepulto, que no le han avisado que se ha muerto. Va a dar peleas Evo Morales, de lo que sí no tenemos que tener duda alguna, es que va a dar peleas hasta el último momento. He encontrado 25 fábricas de cocaína en el Chapare, en el sindicato tantos, en el sindicato cuántos, 25. Es decir, después de 18 años empezó la lucha contra el narcotráfico en el Chapare, la capital mundial del narcotráfico. Contigo a la cabeza vamos a ganar, así que tenemos que escoger otro. Y ese otro posiblemente pueda ser Andrónico Rodríguez. El que tiene todas las de ganar es Luis Alberto Arce. Están bien sentados, no vayan a caer. Y pienso que va a dar sorpresas. Yo pienso que Manfred Reyes Villa tiene más chances que cualquiera. ¿Ven alguna posibilidad Evo Morales? ¿Ven alguna posibilidad de pelear la personería de su partido, la propiedad del MAS, alguna posibilidad electoral? Yo la verdad que cada vez lo veo menos, con menos posibilidades. Están en este momento enfrascadísimos en el tema de que se sienten avasallados los evistas, porque se han denunciado ahí de que se están falsificando los papeles membretados, de que están utilizando la representación ante el tribunal electoral para convocar al famoso congreso de los primeros días de mayo. Va a dar peleas, Evo Morales, de lo que sí no tenemos que tener duda alguna, es que va a dar peleas hasta el último momento. Pero yo veo que también cada vez tiene menos posibilidades de hacerse con la candidatura y por tanto de retener la sigla. Hay algún margen, me parece, para que el arcismo tome la candidatura y por supuesto tome la sigla del MAS. No sé si es haciendo que defeccione alguna parte de la dirigencia actual partidaria, me refiero, y que de alguna manera avale el congreso de mayo. Las cosas están complicadas. Evo Morales va a hacer todo lo posible, se va de alguna manera a hacer todos los esfuerzos, pero yo lo veo cada vez con menos posibilidades. Yo soy del mismo criterio. Hay una Bolivia prebendal y clientelar en política y a esa la tiene el que tiene el poder. Y sobre todo en el movimiento popular y en el populismo en el que estamos viviendo, el que tiene todas las de ganar es Luis Alberto Arce. Yo hace rato vengo diciendo que Evo Morales es un cadáver político insepulto que no le han avisado que se ha muerto. Porque su espacio es un poco el Chapare y otra parte en Cuatro Cañadas, en Santa Cruz. Después, ¿dónde está Evo Morales? En ningún otro lado. No puede subir a un avión, un avión de línea, porque lo bajan puteándolo. No lo dejan, no puede ir a ningún lado donde no se ha protegido. Ha ido a Sucre y lo han sacado a gritos y a empujones casi. Es decir, el hombre ya perdió su espacio. Y además, el gobierno va a hacer valer este asunto de que no puede ser candidato. Cosa que es correcto, si acude el gobierno a eso es absolutamente correcto. No puede ser candidato porque la Constitución no le permite. Y él puede intentar pelear porque es un hombre de pelea. Pero no tiene lo que tuvo antes, la plata del Estado que está en manos de Arce para poder proclamarse y hacer políticamente lo que entiende que debe hacer. Pero además, el gobierno le está dando por abajo. Ha encontrado 25 fábricas de cocaína en el Chapare. En el sindicato tantos, en el sindicato cuántos. 25. Es decir, después de 18 años empezó la lucha contra el narcotráfico en el Chapare, en la capital mundial del narcotráfico. Y obviamente, no es por una vocación antinarcóticos, pero es una vocación política. Entonces, Evo no puede decir nada. ¿Qué va a decir? Los laboratorios están ahí. Sí. Quizás la única, para Evo Morales, la única posibilidad, en este momento un poquito remota, es hacer tablas. Es decir, que se desgaste más el gobierno de Luis Arce en términos económicos, no le encuentre la vuelta de tuerca, y realmente la cosa termine agudizando la crisis cambiaria, económica, de falta de combustibles, de falta de dólares, y no encuentre la vuelta, y le diga, mira, así, contigo a la cabeza, vamos a ganar, así que tenemos que escoger otro, ¿no? Y ese otro posiblemente pueda ser Andrónico Rodríguez, que brilló por su ausencia en estas conmemoraciones del Día de Mar. Quizás pueda ser la salida que encuentre Evo Morales. Yo no creo una situación de esa. Aún cuando Arce tenga actitudes y declaraciones tan torpes como las de antes de ayer cuando dijo la espalda económica de Bolivia es muy sólida y muy fuerte, y a las cuatro horas estaba diciendo, no hay plata, se acabó su solidez, pero ¿sabes qué? ¿Por qué ellos con estos 800 millones que van a terminar consiguiéndolo van a hacer prebenda política y la plata en el sector, en el campo popular, la plata, sobre todo ahora que hay tanta crisis, la plata es un bálsamo impresionante. No le van a dar el tiempo de resucitar a Evo Morales porque ¿sabes lo que sería repetir un gobierno con el apoyo de Evo Morales? Le va a pedir el 70% de lo que hay y la validación para su próxima candidatura. No, ellos quieren acabar con Evo Morales lo más rápido que se pueda y creo que trae ellos van. Sí, yo opino lo mismo. Opino, es decir, ¿quién diría Arce? ¿Quién diría Arce? Bueno, yo les voy a dar otro nombre. Yo les digo, están bien sentados, ¿no? No vayan a caer. No hay duda de que hay un cordón umbilical entre el arcismo, el presidente, y Manfred Reyes. Ese es el señor Richter. Y que Manfred acabó con la guillotina que vendía en su cabeza que eran 12 procesos, me parece. No tiene más procesos, no tiene más procesos, está bien. Está haciendo una gestión brillante, quiero decirles. Cochabamba está haciendo una gestión municipal muy buena. Pienso que Manfred se va a lanzar sin pactos de unidad, se va a lanzar por su cuenta. Y pienso que va a dar sorpresas. Yo pienso que Manfred Reyes Villa tiene más chances que cualquiera. Porque va a presentar finalmente... Primero, se presenta como un candidato... Si se presenta, como un candidato de opositor, aunque tenga cordón umbilical. Segundo, conciliador. No es alguien que vaya a prenderle fuego al país. Y tercero, saca de la manga su credencial de buen alcalde. Cosa que no puede hacer ningún otro. Atención con Reyes Villa. Coincido. Coincido. Lo que puede aportarle al laberinto es entrar con esas credenciales, digamos. Ya la gente se olvidó que no fue buen gobernador, buen prefecto, gobernador. Ya no le importa, fue presionado, lo sacaron mal. Y esas cosas pesan y mucho. Ganó bien en Cochabamba su elección. Y hoy tiene un buen municipio. Si se lanza, se va a lanzar, yo también creo, por afuera. Y no va a querer entrar a la primaria. No va a querer entrar a la primaria. Pero si él entra, el favor es para Arce, porque no le ganaría a Arce. El favor es para Arce, porque debilitaría, salvo que Carlos Mesa, viéndolo fuerte, diga, hey, me retiro y apoyemos a este otro. Pero, mientras tanto, habría que ver cómo está la cosa ahí. Me parece un buen punto de vista. Dos apuntes, ¿no? Uno de carácter medio histórico. Hay que recordar que Manfred ya participó en dos elecciones nacionales. Primero fue con Ivo Kulji, se acordarán, del 2002, si no estoy equivocado. Estaba todo prácticamente listo, pero terminó tercero, incluso detrás de Evo Morales, no con mucha diferencia, pero terminó tercero cuando esa elección la ganó finalmente Gonzalo Sánchez de Rosada, con el famoso Manuel Rocha, jefe de campaña de Evo Morales. Y después, se acordarán que también participó en una elección posterior con Leopoldo Fernández como candidato a la vicepresidencia, pero que estuvo detenido y se acuerdan que llevaba su fotografía como candidato a la vicepresidencia. Entonces, ya tiene estos recorridos donde también no le fue bien. O sea, en términos de campaña no encuentra a veces la clave, no termina bien sus campañas, pese a tener estas cualidades, porque ya en la elección del 2002 también utilizó esta credencial de buen alcalde, de haber transformado la ciudad de Cochabamba, pero no le fue. Entonces, no sé cómo le irá en una eventual elección futura, aunque lo está haciendo bastante bien en la ciudad de Cochabamba. Esa es una cosa. La otra es que se desdijo de a poquito en este último momento. Se lanzó esta propuesta de comunidad ciudadana de las primarias abiertas. En principio dijo sí, vamos, incluso yo lo he propuesto, dijo hace un mes, a una periodista de Santa Cruz. Luego le dijo no, no creo que sea bueno, no sé qué. Y después fue deslizando otros mensajes diciendo que no, que no estaría de acuerdo con las primarias abiertas, porque parece que se dio cuenta que esta propuesta de comunidad ciudadana más bien era una especie de mecanismo para elegir un candidato que pueda hacerle frente eventualmente al arsismo. Entonces, en este cordón umbilical que menciona Amalia, sí podía terminar afectando los intereses políticos electorales del arsismo. Entonces, por eso es que primero dijo que sí, muy seguro de sí mismo, de lo que estaba diciendo, y luego terminó negando esa posibilidad. Entonces, eso también la gente no lo deja pasar, lo sabe leer. Entonces, quizás pueda también complicarle su futuro electoral. Pero seamos francos, si Manfred Reyes Villa logra la presidencia, al día siguiente lo enjuicia a Arce, porque no va a tener ningún tipo de lealtad. Ya él es el presidente. Esto lo hemos visto en el país por miles de veces. Si sacas tu cuenta, el año 2003, lo que hubo fue un triple empate también. La diferencia entre Gonzalo Sánchez Lozada, Evo Morales y Manfred Reyes Villa no era más de cinco puntos. No era más de cinco puntos. La elección de Manfred Reyes Villa en el 2002, para la candidatura para el gobierno del 2003, que ganó Gonzalo Sánchez Lozada, fue muy buena su participación. Después, con Evo Morales en el gobierno, ya su candidatura fue prácticamente nada, porque el que logró mayor votación ahí fue Samuel Doria Medina, te tenés que acordar, con más o menos 30. Que el 30 es el número de los que no van a votar nunca por el MAS. Pero ese es un buen número para comenzar algo. Manfred Reyes Villa tiene habilidades políticas, pero también tiene estas situaciones. Yo iba a decir esto. Él estuvo inmediatamente a favor de la primaria, hasta que se dio cuenta que había metido la pata, y su argumento fue, el país no está como para hacer otra elección y no tiene plata para ella. Así es. O sea, preocupándose por cosas que no son tan importantes, porque una elección primaria ordena la casa política, la casa donde viven todos los políticos, la ordena, es un censo, es un censo, y puede ordenarla la casa política y le puede dar chance al país. Por eso es que el movimiento del socialismo no la quiere. No, está bien. Bueno, esas son las cartas preelectorales, preelectorales. Yo les propongo, en materia de agenda periodística, hay que hacer un programa sobre candidatos, Carlos y Cacho. Y sería muy bonito tener un programa multiregional, ¿no?, para discutir esto de los candidatos, hacer biopsias políticas e invitarlos posteriormente. Lanzo la idea, lanzo la idea. Sí, sí, sería espectacular, sería espectacular. Bueno, creo que llegó el momento de despedirnos. Todavía nadie ha tocado mi puerta, estoy tranquila, alguno tocó la puerta de ustedes, ya llegarán, ya llegarán. Así es, y estaríamos comentando, quizás podríamos convocarnos para días posteriores para analizar cómo fue esto, porque el próximo debate, como tú mismo decías, Amalia y Carlitos, a un principio es ¿qué se viene después? En el post-censo también debería convocarnos a reflexionar. Bueno, el movimiento socialismo se está juntando, del ala arcista se está juntando el lunes para analizar los resultados del censo. Imagínate, imagínate. Pero su caso va a estar de acá dentro de unos meses, ¿no? Claro, en un mes va a haber un preliminar, pero ya reunirse para analizar los resultados del censo, me parece que... Bueno, bueno, muchas gracias a todos. Igualmente. a ustedes y a todos los amigos que siguen el programa, que sea una bonita jornada y que los resultados sean claros y que estén a disposición de toda la opinión pública. Será hasta las próximas horas, entonces. Seguro que sí. Chao, chao, hasta luego. Todo mi cariño, cuídense por favor. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Chao, chao. Chao, 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 Chao,